Música Será en diciembre de este 2022 que el Comité Provincial de la UNIAC en Cienfuegos arribará al aniversario 35 de su fundación, al quedar instituida en el año 1987. Como parte de la señalada conmemoración, variadas actividades culturales se han desarrollado en la provincia. Hemos venido trabajando en toda una campaña que enlaza 60 años de palabras de los intelectuales, 60 años de la fundación de la propia unidad a nivel nacional. También desde los jardines de la organización se dieron cita en esta jornada creadores locales para disfrutar del concierto ofrecido por la orquesta de guitarra en Semble, la cual presentó un variado repertorio que incluyó además música latinoamericana y nacional. Nos sentimos tan bien de poder participar en esta actividad por los 35 aniversarios de la UNIAC, que verá que yo como director de la orquesta en Semble me siento emocionado. Para mí es un doble regocijo porque soy parte de la orquesta de guitarras en Semble, soy la subdirectora y a la vez soy vicepresidenta del comité de la UNIAC aquí en Cienfuegos. Yo como artista por supuesto no podía dejar pasar por alto la fecha y dejar de tener la oportunidad de formar parte de toda esta gama de artistas que va a estar pasando por estos escenarios. Justamente en ese sentido es que está diseñado nuestro proyecto del 35 aniversario, lo que se llamaría la campaña por el 35 aniversario de la UNIAC, que es con todos, es el lema nuestro, es lo que nos identifica porque retomamos el ideario martiano y fidelista como base de la progresión de la creación artística y literaria de los que integramos esta organización. La UNIAC Cienfuegos cuenta con la mayoría de sus fundadores en activo, lo cual constituye a 35 años de fundada un sustancial legado generacional donde armoniza la creación artística, el talento y la pluralidad. Yusniel González Hernández, Notisur.